Voy a cantar un corrido que de mi mente salió Soy un humilde ranchero que aquí en la blanca nació Voy a cantar un corrido que de mi mente salió Soy un humilde ranchero que aquí en la blanca nació Yo le canto a mi pueblito con todo mi corazón Y con cariño sincero le dedico esta canción Tiene su jardín Hidalgo y su iglesia muy bonita En donde está coronada mi señora Santanita Yo le canto con orgullo y con mucha devoción A la linda capillita del señor de la ascensión Tengo de la Santa Cruz con su torre de cantera Es orgullo de su gente lo digo aquí donde quiera También al divino rostro siempre lo llevo en mi mente Por sus milagros benditos con suelo de mucha gente La colonia San Juanito es el barrio alto mentado Con su bonito santuario por todos es aclamado La colonia San Juanito es el barrio alto mentado La colonia Buenavista tampoco nunca la olvido A Cristo Rey su patrón su bendición yo le pido Sus hombres son muy humildes no les gusta panteriar Pero en cambio si les buscan nunca se saben rancar Como rosas en catullo están sus lindas llamacas Pues la blanca tiene fama de las más chulas potrancas Ya con esta me despido subiendo un poco la voz Aquí le cante a la blanca pueblo bendito de Dios La colonia San Juanito es el barrio alto mentado La colonia San Juanito es el barrio alto mentado La colonia San Juanito es el barrio center La colonia San Juanito es el barrio alto mentado